Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón para adorarte Un corazón que sea Como el tuyo Señor Limpio como el cristal Dulce como la miel Un corazón que sea Como el tuyo Señor Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte